hola buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que miren este vídeo ahora les traigo un vídeo un pequeño vídeo para mostrarles o recuerden que estos vídeos que hago yo son para la gente que está empezando o para la gente que no tiene una idea de las herramientas para el granito un amigo me preguntó de la broca para hacer los hoyos para las llaves para los foses para la llave del agua que cuál podía usar me dijo que una que se pone en el taladro que viene siendo ésta esta broca es de una una pulgada tres ochos esta broca no funciona para hacer los agujeros en el granito funciona esta broca funciona pero para hacer los agujeros en la cerámica en la porcelana lo que es para la llave del agua de las regaderas los shower entonces esto es más para eso para hacer los hoyos de las llaves las regaderas entonces ésta no no tiene suficiente diamante para hacerlo en el granito se te va a calentar se te va no vas a no vas a lograr claro que si lo usas despacio con agua y te va a tardar bastante tiempo para hacerlo un agujero en el granito pero para por la calidad por la calidad del material y por lo regular en una en un granito en una tapa de granito si es para un baño un banner y son tres hoyos por lo regular o uno tardarías mucho tiempo y si al caso por la calidad de esta broca este tendrías que usar más de una para hacer un hoyo lo puedes intentar lo puedes calar lo tengo que no lo uses lo puedes hacer pero te por lo poca experiencia que tengo yo que la he usado no te va a funcionar la broca para el granito es este este va en la pulidora en la graneadora este no sé cómo lo llamen este lo puedes poner en un taladro este va en la pulidora en la graneadora este también es de 138 es una medida estándar por lo general en los los hoyos para las llaves en el granito en las cocinas en el baño es el que se usa si ven que tiene más diamante los picos están más grandes este en la orilla tiene esta parte que te ayuda a rebajar el diamante esta broca no la consigues en las tiendas que tienen herramientas así como bueno la que usted ya conoce esta si la conoces si la encuentras en la tienda anaranjada no sé no quiero decir marcas para no meterme en problemas pero este esta si la usas puedes encontrar ahí te digo no te vas a vas lo que el consejo que le estoy dando es para ese amigo que me dijo que para que broca o puede usar para hacer los hoyos en el granito para las llaves para la llave de agua ok esta no te va a subir te va a servir tal vez te sirve una vez un tiempo un hoyo pero no no para más y para qué vas a estar compre y compre y compre de estos mejor comprate una de estas que es las consigues en las tiendas que venden todo tipo herramienta para granito mármol ahí las encuentras si necesitas el nombre de una tienda o algo déjame un mensaje déjame un comentario yo te cuando yo lo mire yo te digo cuál es la tienda o la tienda que yo la compro puedes encontrarlas también en línea en línea también las puedes encontrar las puedes agarrar esta es una broca de 1 a 3 8 para granito para hacer los hoyos del granito para las llaves uno le dicen broca otro le conocen como corvette el corvette entonces esto lo puedes usar en el taladro este así de sencillo nomás lo puedes en tu taladro marcas donde va a ir tu hoyo y lo usas pero te digo no creo que te vaya a servir mucho pero puedes usarlo puedes intentarlo este es más para tao para cerámica para porcelana todo ese tipo de material que se usa para hacer los shower los las regaderas es para lo que lo puedes usar o hay veces donde van las tinas para sacar los los hoyos de las llaves que llevan cerámica porcelana o algo así esto es lo que puedes usar para hacer esos hoyos si funciona en porcelana en cerámica si funciona muy bien muy buena viene con una base integrada para que la pegas y funciona bien para eso sí puede servir pero si quieres una broca para granito con lo poco con lo poco que yo conozco te recomiendo esta no trae ningún nombre no trae ningún código nada más una broca un corvette para hacer los hoyos para las llaves en el granito esta va en la graneadora no me la aprietas bien la aprietas bien la puedes usar este lo tengo ahorita yo a este lado pero siempre va a este lado para que macices por ahí tengo un vídeo ya como les que les muestro como más o menos se hace el proceso para hacer los hoyos pero esta es la broca para hacer los hoyos para el granito cualquier pregunta déjame un comentario yo te la contesto esta es la broca les digo no tiene ningún nombre ningún código no tiene nada está lisa está limpia pero la puedes conseguir en la tal vez en línea no sé si en línea pero en la tienda que es para granito ahí te la consigue este si quieres el nombre de la tienda donde yo las compro este mande un mensaje y te lo puedo mandar un mensaje déjame un comentario espero y les guste espero que les sirva este pequeño vídeo recuerden esta broca sirve para hacer hoyos en la cerámica porcelana y todo eso en los showers en las regaderas para granito no te funciona no te sirve tal vez te va a servir pero vas a tardar mucho tiempo en hacer un hoyo y no queremos perder tiempo no te recomiendo esta pero si la quieres usar puedes usarla hay muchos que les va a decir que si la usen y esto y lo otro pero cada quien la hace lo que quiere este no les puedo decir no la usen cada quien lo va a decidir y pues cada quien usa lo que lo que tiene en ese momento pero si les recomiendo esta se les recomiendo la broca para hacer es de 1 a 3 8 este espero les sirva este pequeño vídeo ahí tengo un vídeo de cómo los cómo se hacen los agujeros cómo se va el proceso espero si les gusta lo chequen por ahí dejen un comentario dejen un like y les pido por favor que sigan este este canal trato de subir contenido para ayudarles a las personas que no saben o personas que necesitan un consejo de repente lo puede hacer uno mismo si no quiere contratar un a un profesional lo puede hacer usted mismo claro que va a tener que comprar la herramienta pero tal vez le salga más barato comprar la herramienta y ya va a tener la tela la herramienta para la siguiente ocasión esto va en la pulidora graneadora esto ahí va la otra va en el taladro espero les guste síganme para más vídeos dejen su like dejen un comentario y no se les olvide seguir este canal para que el canal siga creciendo porque tenemos poquitos suscriptores pero poco a poco vamos para arriba así que por favor denle like síganme para más consejos más vídeos recuerden los vídeos que yo hago es para la gente que no sabe o que no tiene una idea cómo hacer las cosas yo trato de decirles los pocos que sé este cualquier cosa cualquier pregunta dejen un comentario y tal vez en otro vídeo se los conteste este así quedó las broca para cerámica y para el granito así es espero les guste dejen un comentario un consejo o algo lo que sea positivo gracias